Estoy perdiendo el pasado, estoy viviendo el presente, estoy esperando el futuro. Estoy viviendo la vida, estoy amando las cosas, estoy respetando a las gentes. Sigo arreglando problemas, sigo guardando distancias, sigo teniendo esperanzas. Voy metido en la corriente, voy mezclado entre personas, nada, absolutamente nada, me lo tomo a broma. Nunca pierdo la esperanza, siempre espero la bonanza, vivo en paz y vivo en templanza. Música Sigo arreglando problemas, sigo guardando distancias, sigo teniendo esperanzas. Voy metido en la corriente, voy mezclado entre personas, nada, absolutamente nada, me lo tomo a broma. Música Y vivo en templanza, sigo arreglando problemas, sigo guardando distancias, sigo teniendo esperanzas. Música Nunca pierdo la esperanza, siempre espero la bonanza, vivo en paz y vivo en templanza. Vivo en templanza. Música Música Música